Desde la Escuela Doctor Osvaldo Mañasco decimos En el ámbito educativo, niñas y niños sordos necesitan la lengua de señas para aprender y desarrollarse. En el ámbito de la salud, el personal de medicina y enfermería necesita la lengua de señas para comunicarse. En el ámbito jurídico, las personas que trabajan allí también necesitan la lengua de señas para poder comunicarse. En todos estos casos, que no se apruebe la ley de lengua de señas es una barrera de accesibilidad. Necesitamos la sanción de la ley. Aprobación ya de la ley de lengua de señas. Necesitamos la ley de lengua de señas. Aprobación inmediata. Ley Federal de Lengua de Señas Argentina. Necesitamos la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina. Aprobada ya. Ley Federal de Lengua de Señas Argentina. 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 Ley Federal de Lengua de Señas Argentina.